Hola, hoy nos encontramos donde estuvo situado el balneario de Villuz, otro de esos balnearios malditos que ya no existen por la mano del hombre. En esta ocasión se construyó un pantano, un embalse, el embalse de Villuz y el balneario quedó bajo sus aguas. Hoy no queda más que su recuerdo. Síguenos y exploraremos el terreno. Ya podemos ver a lo lejos la presa. La gente viene aquí a pescar. Esta gran pinada es lo único que recuerda dónde estuvo el balneario. Has llegado. ¡Gracias! 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 de una base que hay por aquí cerca. Pues sí, esto es todo lo que queda del famoso balneario de Bejus, aquí tenemos un auténtico cementerio de botellas y porque la sequía ha hecho que el nivel del agua baje y aflore algunas cosas, porque si no estaría totalmente sumergido los restos del balneario. Más restos que se hunden en el fondo del pantano y que ocultan sus muchos secretos y misterios, enterrados, sumergidos bajo el agua. La desolación, la maldición del balneario. Caminos que ya no conducen a ningún sitio, se sumergen en el agua. Gracias. 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 Los restos de lo que quedan de los bancos que se encontraban en el paseo de la pinada. Un banco muy bonito sería en su época dorada. Y nos despedimos por hoy con esta imagen de este pino arrancado del suelo. Un claro ejemplo de cómo a veces las raíces de un sitio son arrancadas de cuajo para olvidar su pasado. En fin, esto es lo que hay. Espero que les haya gustado y hasta la próxima exploración e investigación. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.